Hola, soy Luz Márgara González Rodríguez, la actual reina de la fiesta La Perdoma y le invito a todos a que vengan a conocer la zona comercial de mi barrio. La Perdoma en La Orotava es un barrio lleno de vida con una zona comercial fantástica que te invitamos a descubrir. En el Salón de Belleza Gálex somos expertos en el asesoramiento de imagen tanto para hombre como para mujer. Tenemos los tratamientos más exclusivos y servicio especial para novia. Todo en peluquería y estética en las manos de los mejores profesionales del sector. Acordamos lo mejor de nosotros para sacar lo mejor de ti. David y Lali Peluqueros, infórmate sin compromiso. Somos especialistas en arreglos florales, ramos de novias y decoración. Además, tenemos la mejor variedad en orquídeas de la isla. Tenemos la ropa y complementos deportivos de las mejores marcas al mejor precio. Calzado, chándalos, mochilas, todo para la vuelta al cole. Además, de las mejores ofertas durante todo el año. Rapa 2 es la peluquería de caballeros y niños. Hacemos los cortes más modernos con el mejor equipo de profesionales. Y también para ellos, en el día de su boda, encontrarán en Rapa 2 lo que necesitan. Además, tenemos estética unisex. Tenemos la moda y complementos más estupendos de la Perdoma, con los mejores precios. Asesoramiento personalizado con la máxima confianza. Ven y descubre nuestra nueva colección de vestidos en todas las tallas y nuestros estupendos corsés. ¿Quieres una tarta tan espectacular como la que tuvimos en el estreno de nuestro programa? En Dulcería La Espiga conseguimos lo imposible. Pídenos presupuesto sin compromiso o ven y disfruta de nuestros dulces y chocolates. Cuando pases por la Orotava, visita nuestra zona comercial La Perdoma. Te estamos esperando. Les invito a todos a que se pasen y consuman en nuestra zona comercial. Un beso. ¡Suscríbete al canal!